Bomberos de Guadalajara arrancan con el programa de brigadistas comunitarios. Esto se trata de que las personas que viven en las colonias identifiquen los riesgos que tienen, tanto riesgos de incendio, riesgos de inundación o riesgos que tienen por las vialidades, en este caso, por ejemplo, gobernador Curiel Lázaro Cárdenas, en la cual ellos identifiquen todos los riesgos que pueden tener. Este programa va dirigido para todos los adultos que integran las familias para que así puedan reaccionar de una forma favorable ante un incidente. Y que sepan cómo actuar ante cualquier contingencia. Esto va dirigido a las personas adultas, tanto a padres de familia, a madres de familia y a todos los mayores de edad. La brigada para menores es para niños desde los 5 años de edad, los cuales se podrían encargar de salvar una vida inclusive de dar los primeros auxilios o llamar al 911. La brigada juvenil nosotros tenemos trabajando ya alrededor de 3 años, después de que la reactivamos después del 94, en el cual se les está enseñando a todos los niños que es lo que deben de hacer en caso de alguna emergencia también. Los elementos de protección civil y bomberos de Guadalajara estarán seis a dos en las colonias para poderles impartir un curso intensivo de prevención de emergencias. Tenemos ya 20 colonias que tenemos identificadas, que tenemos ya el trabajo preventivo que hemos hecho, en el cual primero estamos arrancando aquí en la colonia Aldean, posteriormente vamos a la San Carlos, vamos a ir a lo que es la colonia Echeverría, vamos hacia el lado de Santa Cecilia o Latos. En el caso de la zona del Parque Aldean, los elementos de protección civil ya cuentan con una serie de acciones para tomar como primeros respondientes en caso de inundaciones, así como grupos de WhatsApp para poder coordinarse con los vecinos en el temporal de lluvias. Con imágenes de Brian López, Juan Carlos Munguía, Quiero TV.